Fueron sancionadas las leyes de transformación de la Policía Nacional que pretende mejorar el servicio y fortalecer la confianza ciudadana. Las leyes sancionadas por el presidente Iván Duque Márquez crean el Estatuto Disciplinario Policial, que modifica los parámetros de los procedimientos y las sanciones a los miembros de la institución en aspectos como la violación de los derechos humanos. Que endurece sanciones, que además tiene mayores exigencias y sobre todo que busca que en el diario comportamiento del policía se esté mejorando el servicio a la ciudadanía con estricto apego a los derechos humanos. También incluyen normas relacionadas con el régimen especial de carrera y profesionalización de la Policía Nacional. Para que tengan mejores capacidades y mejores oportunidades, así como será la financiación del centro de estándares, que será vital para que esos protocolos y procedimientos y el certificado de excelencia sea una realidad. Con las leyes 2179 de 2021 y 2196 de 2022, la policía espera fortalecer la confianza de los ciudadanos y robustecer el reconocimiento de su legitimidad. ¡Gracias!